... ... ... ... ¡Gracias! Guadalajara ¡Gracias! 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 La verdad no es solo de uno este triunfo, es de todos los que hemos formado, hemos venido trabajando mucho, mucho. A veces como los compañeros dicen, dejando a la familia por entrenar. Y creo que nos merecemos, dimos un poquito más, el plus fue nuestro, y por eso gracias a Dios que somos campeones. Como usted sabe ser campeón es una alegría muy inmensa. No se puede explicar con palabras, pero es lo mejor que hay. Por eso es tan lindo este fútbol. Bueno, el digno rival de los dos, de ser campeones, usted como el Valle, pues si los penales fueron la diferencia, el equilibrado, no se pudieron hacer nada en los 90 minutos. No, porque, bueno, estuvo muy cerrado el partido. Tanto como para ellos, para nosotros. Y así es el fútbol. Toca a las que hay que tenerlas, hay que hacerlas. Todo este fútbol así, es un buen ejemplo. ... ... ... Gracias.